Y para hablar de este tema ya estamos en contacto con el fiscal asignado al caso Fernando Aragón, a quien saludamos cordialmente esta mañana. Muy buenos días, fiscal, gracias por atendernos. ¿Cómo se explica que la Comisión de Sucre decida archivar el caso Coimas de la ABC y un fiscal de La Paz decide imputar al ciudadano, chinos y otras personas por hechos relacionados a este caso? ¿No es contradictorio, fiscal? La verdad, muy buenos días, buenos días a toda la población boliviana. Vamos a ir por partes, prácticamente cada caso tiene sus particularidades y en el caso de La Paz no podría dar mayor explicación tomando en cuenta de que no me encuentro asignado a ese caso. Respecto al caso que se lleva aquí en la ciudad de Sucre, sí. Sobre particular voy a ser breve. El hecho ha radicado sobre irregularidades en la licitación de la doble vía Sucre-Yamparaes y esta irregularidad se basaba en que, bueno, se tenía que dar una coima de nueve millones de bolivianos dirigidos a dar o beneficiar a funcionarios de la ABC. Todo el tramo, o sea, todo lo que ha sido el proceso investigativo, se ha basado en esos dos elementos. Y en el transcurso de la investigación, a través de diferentes pericias, a través de diferentes documentos y testificales, se ha establecido de que no existían irregularidades en el proceso de licitación y contratación de la empresa Chec, ya que la misma cumplía con todas las especificaciones técnicas del DBC y, por ende, han firmado el contrato administrativo. A raíz de la firma de ese contrato administrativo, se ha procedido a dar un adelanto de dinero para que pueda realizar la ejecución de las obras y, conforme dentro del peritaje en la auditoría Fórense, se ha determinado que el destino de esos nueve millones de bolivianos que supuestamente estaban dirigidos para una coima, en realidad y en los hechos, han sido invertidos en la adquisición de bienes y servicios para la ejecución de la doble vía Sucre-Yamparaes. Permítame, por favor, fiscal, porque ahora es que se habla de anticipo, pero siempre se habló de una coima. Incluso el ministro de Obras Públicas se constituyó en parte adjunta luego de conocerse la denuncia por este caso. A ver, es que son momentos procesales. Cuando se vince una investigación, obviamente, se tiene una probabilidad, una posibilidad de la comisión de un hecho ilícito. Esto ha sido en función a la declaración del propio testigo protegido, al igual que la denuncia y algunos elementos indiciales. Sin embargo, dentro de la etapa preparatoria se realizan otros tipos de actos investigativos mucho más especializados con el fin de acreditar o desacreditar un hecho de corrupción o un hecho delictivo. Y por lo que esta situación, si en un primer momento se ha podido establecer una probabilidad de que ha habido una supuesta coima, sin embargo, como se ha manifestado, se ha realizado un examen científico, una auditoría forense... Fiscal, por favor, permítame, porque ¿en qué quedan las declaraciones de los exfuncionarios de ABC que reconocen haber cambiado papeles incluso para favorecer a la empresa Chek? Por eso, como les menciono, es una versión dada por una persona y esta debe estar necesariamente sujeta a corroborarse a través de otros medios probatorios. Necesariamente, para poder realizar una acusación, se tiene que estar munido de otros elementos probatorios, no solamente con declaraciones testificales, sino con documentales, otras testificales y sobre todo exámenes científicos periciales. Y en el caso de autos, la auditoría forense ha sido clara. Ha indicado que no ha existido irregularidades pese a todo lo que... Y a propósito, fiscal, hablando de auditorías... Fiscal, hablando de la coima que se denuncia, esta se entregó en un hotel de Sucre. No se hizo en ninguna oficina oficial, alguna instalación de la ABC. ¿Eso no es alguna prueba, alguna evidencia, alguna sospecha? Como le indico, señora periodista, en un primer momento se podía haber hablado de que hubo una supuesta coima y es trabajo del Ministerio Público averiguar si el hecho, como se ha denunciado, ha suscitado de esa manera. Pero como se ha establecido dentro de los dictámenes periciales, el destino del dinero ha sufrido el siguiente recorrido, si vale el término. Primero, cuando se ha suscrito el contrato administrativo, se ha dado un adelanto de ese dinero a la empresa Cheque. La empresa Cheque es la que cabalmente estaba en resguardo de ese dinero con el fin de realizar inversiones en la ejecución de la doble vía Sucre-Yampaláez. Pero, fiscal, ¿ese dinero no debería estar bancarizado? ¿No debería procederse mediante entidades regulares? Hay que considerar que cada empresa tiene sus propias políticas de cómo va a manejar el dinero. El tema es que cada empresa que se adjudica un contrato administrativo con el Estado boliviano tiene que cumplir a cabalidad todas y cada una de las cláusulas estipuladas en el contrato. Ahora, respecto del manejo del dinero, cada empresa puede determinar si las mantienen en una cuenta bancaria, pueden tenerlas en una caja fuerte o ver otro medio que ellos vean más conveniente para el uso y disposición del mismo. Pero esto siempre y cuando te evacuas.